Géminis, bienvenido otra vez a este canal. Para ti que eres nuevo te invito a que te suscribas. Generalmente los días lunes, miércoles y sábados estamos haciendo live en vivo respondiendo preguntas gratuitas, solo preguntas gratis. Aquí hay un letrero que dice suscribirse, tú le das clic ahí, quedas suscrito, si activas la campanita te van a notificar cuando hagamos los envíos para que no te lo pierdas, ¿vale? Sí, vamos a ver en esta oportunidad predicciones semanales. Empecemos con tu número de poder. Tú ya sabes que este puede coincidir con una fecha especial, conteo de días a partir del video o un mensaje extra, ¿no? Los números tienen significado también. El número 30. Número 30 es el número para ti, el número que han dispuesto para ti. Vamos a ver tus iniciales. Estas pueden coincidir con una persona especial, alguien nuevo que vaya a ingresar a tu entorno, una persona que será importante esta semana, alguien que se vaya a comunicar contigo quizás. Ahí ha salido una, vamos con la otra. Ahí está. La M y la V. Consejo astral y espiritual que tienen mis guías para darte en esta oportunidad. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que te quieren decir? ¿Qué es lo que te quieren manifestar? Vamos a verlo. Ahí está. Logrando el equilibrio. Dice que esta semana será una semana buena, una semana próspera, una semana donde encuentras el equilibrio, donde se acaba esa angustia que tenías, esa preocupación, esa espera termina y obtienes lo que tú estabas buscando. Me dice que en cuestiones económicas te va a ir muy bien. Encuentras solución a un problema que se te estaba presentando. Listo. También me dice, tendrás que hablar por teléfono con una persona, aclarar ciertas situaciones, pues está pensando mal de ti ahora mismo. Sí. Vámonos con las cuestiones laborales y económicas. Vamos a ver qué es lo que hay. Cuestiones laborales y cuestiones económicas. Ahí está. Dice que tendrás que arriesgarte. Me habla de una llamada telefónica. Vuelvo y repito. Hay una llamada telefónica pendiente. Hablas con una persona. Llegas a un acuerdo. Llegas a un negocio. Sin embargo, te veo bastante desconfiado, desconfiada de ciertas personas. Me dice aquí algo te va a disgustar. Te veo como retirándote de un lugar porque cierta situación o cierto comentario te disgusta. Siempre les digo que hay que mantener la calma. Hay que pensar antes de hablar. A veces por impulso decimos cosas y luego nos arrepentimos. Cuestiones de dinero bastante escasos. Si veo el dinero esta semana, entonces no lo malgastes en ciertas situaciones, por favor. Dice aquí. No, no es que yo los diga. Es lo que dice Tarot. Vámonos con la parte sentimental. Vamos con los solteros. Luego miramos a las parejas. Y por último miramos exes. ¿Listo? O gente del pasado, pues. Varias personas a tu alrededor. Bueno, dice aquí. La gente que ahora mismo está soltera, que no habla con nadie o recientemente cortó algo con una persona. Dice que esta persona está esperando que seas tú quien se comunique. Esa persona está ahí a la espera, ¿no? Dice como que yo sé que me va a escribir. Yo sé que me va a buscar. Es una persona bastante convencida, bastante egocéntrica, ¿no? Me está diciendo aquí. Sin embargo, dice lo siguiente. Deberás esperar. Sé paciente. Saldrás de esta situación. No sé si se trata de un Leo. Me están diciendo Leo por aquí. Dice sé paciente. Saldrás de esa situación. Esta persona va a ir cediendo poco a poco. Con el tiempo, esta persona va a ir moldeándose hacia ti. No tienes por qué preocuparte. Más o menos se dice que pasarán una semana para que vuelvan a hablar con esta persona. Por ahora se mantendrá en silencio. Se mantendrá un poco invisible, ¿no? Vamos con la parte de las personas que están hablando ahora mismo con alguien. Alguien te está pensando bastante. Dice que hay una persona del elemento tierra que te piensa mucho. Sí, a pesar de la distancia o a pesar de que se ha cortado la comunicación, te piensa bastante. Sí, imagina lo que estás haciendo. Recuerda ciertas vivencias y cosas que han hecho juntos ya. Y quiere como manifestarse, ¿no? Quiere verte. Sí, definitivamente esa persona quiere verte. Alguien quiere verte. Y hará, estará trabajando para poder verte pronto. Esta persona se acercará dentro de muy poco tiempo a ti. Sí, te lo dejo saber ahora mismo. ¿Qué es lo que yo veo? Que esa situación se va a alargar más de lo que tú crees. Parece que tú pensabas que no iba a pasar nada con esta persona. Pues déjame decirte que sí va a pasar. Sí va a pasar. Vamos con la parte de las personas que ahora mismo están saliendo ya con alguien. Sale la carta del rey de copas. Y la carta del rey de copas es una persona que tiene sentimientos verdaderos, pero que le cuesta expresarlos o manifestarlos. Por lo cual, dice que quizás una persona quiera acercarse o una persona tiene sentimientos por ti, pero no los manifiesta del todo. ¿Por qué? Porque es una persona que es así, su personalidad es así o le da miedo expresar ciertos sentimientos o lo que siente. Sin embargo, dice que esta semana hay una invitación. Esta persona va a esforzarse, va a darte una invitación. Te va a invitar a un lugar porque quiere compartir contigo. Acepta esa invitación. Ve, disfruta, sal, conoce con esta persona. Créeme que te conviene. Consejo para todos los solteros, 10 de oros. Mira que con las personas con las que estás lidiando ahora mismo se puede empezar o se puede construir algo bonito. Lo que pasa es que es como todo, esto es un proceso. Cuando conocemos a alguien es un proceso, tenemos que aprender acerca de esa persona. Esto es un proceso, un proceso que va a llevar tiempo, pero dice que se obtendrían muy buenos resultados, sobre todo si estamos hablando de una persona del elemento tierra. Consejo astral y espiritual para todos los solteros, sale la carta del 7 de espadas. Y el 7 de espadas es una carta que me asusta porque muchos de ustedes, como son Géminis, son un día sí, un día no. Un día quiero, al otro día no quiero. Entonces la otra persona puede tener miedo al engaño o puede tener miedo a que te vayas de un momento a otro. Sí, eso es lo que esta persona piensa, que quizás un día estás, al otro día desapareces. Un día demuestras, al otro día ya no. Entonces esta persona piensa mucho en eso y dice, wow, ¿será que me arriesgo? ¿será que no me arriesgo? Pero créeme que si le darías un poco más de seguridad a esta persona, de que te vas a quedar y que no te vas a ir, las cosas fluirían de mejor manera. Me dice, dale otro mensaje. Ocho de espadas. Hay algo que te cruza. Yo no sé si es tus pensamientos. Yo no sé si es inseguridad. Yo no sé si es saber qué es lo que realmente quieres. Pero hay algo que te cruza y tienes que desligarte de esto para que fluyan mejor las cosas. De lo contrario, poco a poco, estas personas se van a ir distanciando y llegar a un punto en la semana que te vas a sentir solito, solita. Y es allí cuando vas a querer como que devolver el tiempo. Miremos las parejas. Hay una situación aquí. Yo no sé si hubo una pelea, habrá una discusión, habrá inestabilidad en la relación. Alguien va a disculparse. Alguien va a pedir perdón. Alguien va a decir, bueno, realmente lo que pasó fue esto. Discúlpame. Alguien va a ofrecer su disculpa. Sale la carta del juicio, que es la carta de la reconciliación. En este caso, se daría esa reconciliación entre las parejas y empezarían de nuevo. Se como que encaminan a un nuevo ciclo, ¿cierto? Vamos a ver por qué van a discutir. Parece que van a discutir por una tercera persona. Sí, por una tercera persona, por un mensaje. Sí, la discusión viene por terceras personas. Alguien aquí tiene la razón. Sí, la persona que discute tiene la razón. Por eso, la otra persona tendrá que dejar su orgullo de lado y disculparse. Sí, definitivamente alguien sí tiene la razón. ¿Cuándo ocurrirá esto? Dice que más o menos el día jueves pasará esto. Así que dice que traten de llevar la fiesta en paz. En la medida de lo posible, cuando se puedan evitar peleas, hay que evitarlas. Recuerda que quien conoce el destino lo modifica. ¿Listo? Entonces, si conoces lo que va a pasar, puedes cambiarlo, ¿vale? Miremos sexes, exparejas, exconexiones, examores, personas que has tratado en un pasado, gente que se ha quedado atrás, personas con las que ya no hablas hace días. Esta persona te piensa, yo no sé qué está pasando, pero tú estás en los pensamientos de toda la gente. Es algo loco. Mira, esta persona te piensa, piensa en un regreso contigo, piensa en arreglarse contigo, en reconciliarse. Ha soñado varias veces contigo. Yo no sé si ha sentido de pronto la energía de esta persona, pero ha soñado bastantes veces contigo. ¿Sí? Ahora mismo, ¿qué le detiene? Que está con una persona. Esta persona está con alguien más. Y, ¿sabes? Tiene un vacío. A pesar de que tiene compañía, se siente vacío, se siente vacía. ¿Sí? Nadie llena esa copa. Por eso es que mira hacia el pasado. Por eso es que dice, wow, ¿qué será de la vida de tal persona? O sea, de ti. Te piensa mucho. Regresos, vamos a ver si hay. No, por ahora no. Por ahora no. Se demora. ¿Se acercará alguien más con quien has tratado en un pasado? Si una persona de te es un poco oscura, se acercará. Nuevamente. Alguien con quien has tratado en un pasado se acerca, pero vienen son como de amistad al principio. ¿No? No es que venga directamente a conquistarte. Eso es todo lo que tengo para ti. Me están diciendo la letra A y me están diciendo la letra F. Eso es todo lo que tengo para ti. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Que mi Padre Celestial y el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Chau, chau.